Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Michoacán cerrará el año con eventos de primera calidad y celebraciones tradicionales Que le permitirán concluir de manera ascendente los últimos meses Aseguró el secretario de Turismo Estatal, Roberto Monroy García Realmente Michoacán está en una franja ascendente Y eso nos da gusto porque ha sido un trabajo de mucho respaldo Lo vio en la República sin duda El cierre de año es un cierre muy bueno En rueda de prensa el titular de Sectura Estatal Coronó a la Reina Turismo Michoacán Que representará a la entidad en un certamen nacional en el mes de noviembre Cualquier evento que nos sirva de pretexto para promover a Michoacán Y para poner las bellezas de Michoacán En los ojos del país y del mundo por supuesto que se tienen que apoyar La Reina Turismo Michoacán precisó que su reto es hacer que los visitantes se enamoren del estado Quiero dar a conocer el alma de México Su cultura, sus tradiciones, sus riquezas, su gente que día a día lucha por salir adelante Gente de fuerza y de gran corazón Los diversos festivales se realizan en días próximos como el de terror de Tlalpujagua Los de cine, música, órgano y de Zacán Así como la llegada de la mariposa monarca y de las tortugas marinas Y la noche de muertos Le permiten augurar un cierre de año positivo a Michoacán Para Quasar TV, Fátima Miranda